Lo primero es la salud, lo segundo es mi familia Porque el francisco camela y nos su cambia en esta vida Lo primero es la salud, lo segundo es la familia Porque el francisco camela y nos su cambia en esta vida Venga de los moraos Venga de los moraos Venga familia Venga de los moraos Venga de los moraos Viviré Solo por los míos viviré Que son los que más quiero y tendré Fuerza y aliento para ellos defender Viviré Solo por los míos viviré Que son los que más quiero y tendré Fuerza y aliento para ellos defender Somos de los moraos Ay gitanitos Ay mi honraos Somos de los moraos Ay gitanitos Ay mi honraos Ten de acuerdo con amor A mi papá Francis que un día nos dejó Ten de acuerdo con amor A mi papá Francis que un día nos dejó Te echamos de mano Te echamos de mano Mi papá Francis que nos cuida desde el cielo Te echamos de mano Te echamos de mano Mi papá Francis que nos cuida desde el cielo Tengo mi mamá Mariela Tengo mi mamá Mariela Lo segundo en mi familia Porque el fraco y su camela Y nos su cambia en esta vida Lo primero en la salud Lo segundo en la familia Porque el fraco y su camela Y nos su cambia en esta vida Ay la ira 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 ir Corre por mis venas, corre por mis venas Sé que te lo muero, mi sangre, mi buena Yo varía lo que esté y como beso, quito mi amor No diga por mis sobrinos lo que más camelo yo Camelo, 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 camelo Mi niño naita, por el mes de ese pero Camelo, 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 camelo Mi niño naita, por el mes de ese pero Yo le llen, yo le llen, yo le llen Yo le llen, yo le llen, yo le llen Yo le llen, yo le llen, yo le llen Yo le llen, yo le llen, yo le llen Son un quitanito, que quitanito, que es muy salado Oh mamá, cuando quiera mi Mariela 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 Que guapo es mi Melanie, que guapo es mi Edén Que matrimonio más guapo, más bueno no puede ser Que guapo es mi Melanie, que guapo es mi Edén Que guapo es que matrimonio más bueno no puede ser Lo primero es la salud, lo segundo es mi familia Porque el france y su camela y no se cambian esta vida Lo primero es la salud, lo segundo es la familia Porque el france y su camela y no se cambian esta vida Bueno, venga te lo moroni Una familia Ve con te lo moroni Bueno Venga te lo moroni Para